Pues lo que está claro es que el señor Moisés es una pieza de una trama y él tenía que haber dimitido hace mucho tiempo. Está bien que haya dimitido por tener una cuenta en un paraíso fiscal o una empresa en un paraíso fiscal, pero es que este señor es conocido porque ha intentado retirar a los fiscales del caso Lezo, este señor es conocido porque ha intentado frenar una investigación, frenar un registro en la casa de un corrupto como es Ignacio González, ha vivido una auténtica rebelión de los fiscales para que les dejen trabajar. Es decir, este señor es conocido por todo lo contrario de luchar contra la corrupción, pero no es él el que eligió estar en ese puesto solamente. Hay alguien que le ha nombrado, hay alguien que no solamente le ha nombrado, sino que ayer el fiscal general del Estado decía no he podido convencerle de que se quede, sigo defendiendo lo impoluto de su actuación como fiscal jefe anticorrupción. Oiga, señor Mazza, que este señor está dimitiendo por tener una cuenta en un paraíso fiscal. Es decir, Moïse es la pieza de un engranaje que tiene que ver con el señor Mazza y también con el señor Catalá y por tanto no solamente esperamos, claro que sí, la dimisión de Moïse, sino de quien le ha puesto y de quien le sigue defendiendo, insisto, al más puro estilo de los soprano, protegiéndose entre ellos en lugar de mirar al país y de defender los intereses del país.